Momentos de euforia, esos momentos en que uno no puede contener un grito de alegría, recuerdo algunos. El grito de, me decía el licenciado López Portillo, que es una de las ceremonias más impresionantes que le ha tocado. El grito en general, la ceremonia de sentir encarnando la euforia de un grupo ahí en la plaza de la Constitución, ha sido un momento muy emocionante. Dos poderes emocionales al protestar como presidente de la República. Fue un grito, fue una exclamación, sí protesta. Para consagrarme a trabajar realmente, no compromiso. Pero euforia, euforia, no, siempre con mucha reflexión. Son tan grandes los problemas que nos vienen desde la colonia. ¿Quién puede estar contento? Con una población somos casi 100 millones, con un 60% de pobreza, no obstante los esfuerzos. Y una pregunta que les he hecho a todos mis entrevistados, a algunos les ha molestado, a otros les ha parecido una oportunidad importante para la reflexión, quizá para filosófica. Todo tiempo pasado fue mejor, este programa va a estar apareciendo en el cambio de milenio, en el cambio de siglo. ¿Vale esta pregunta todo tiempo pasado fue mejor? No, todo tiempo pasado fue mejor. Nos acordamos del éxito de nuestro abril, de nuestro abril. Siempre hay muchos problemas. Tenemos que verlo con mucha ponderación. Y respecto al año 2000, dicen allá en donde se puede, en las revistas americanas, que se va a acabar la champaña francesa para celebrar el advenimiento del nuevo milenio, del nuevo siglo, con euforia. Es una ilusión, son pretextos. Como están las cosas internacionales, a ver cuántas guerras hay para fíjense de un entorno. ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo va a estar África? ¿Cómo va a estar Latinoamérica? Con este pisoteo que han hecho las grandes potencias de la OTAN, de las Naciones Unidas, que ha sido nuestra gran esperanza para la paz en el mundo, para el desarrollo. Entonces, ¿cómo lo recibimos? 1985, el sismo. Con la terapia. Terrible, ¿no? ¿Cómo la vivió? ¿Se dio cuenta? ¿Se sacudió por acá? No era mía. Estaba con el Dr. Velasco Suárez, que había sido un gran gobernador de chapas. Me encontré en París, dije, vamos a curiosear a las instalaciones de la autora Aslan, aquella que pensó en un procedimiento para prolongar la vida. Siendo un gran médico, yo tenía curiosidad, la autora había estado aquí, invité con los médicos distinguidos mexicanos. Y fuimos allá, y hablé a París, estaba ahí una nuera mía, y me dijo ese día, a las doce del día, a las doce del día de México, que eran las ocho de la noche en París, estoy viendo a Ciudad Médico destruida, con televisión. Porque las escenas que habían tomado, televisión, ya habían dado la vuelta al mundo. ¿Qué pasó? Bueno, el terremoto, todos vivimos rápido. Pasé por París y muchachos de la Casa de México, de la sede de París, me dieron 125 cartas para familiares suyos. No habían tenido noticias, noticias se habían interrumpido las comunicaciones. Entonces me las traje, y en un día repartieron las 125 cartas, y pedí la contestación. La tuve al día siguiente, quejado con excepción de unos rasguñados que habían salido, en una casa, no les había pasado nada. Entonces pedí la ayuda de aquel famoso lobo, el obra, un ingeniero, que había sido campeón del mundo, de los varios aficionados. Y le dijo, ¿cómo vamos esto a París? Entonces fue por producto de una americana, de San Antonio, que me hicieron el favor de llamar a la tía a París, sobre eso. Entonces, así la vivió. Y cuando llegó a México, ¿se impresionó todavía? Claro, que no sabía, no sabía. Sí, entonces comenzaron a descargarse las doras para la construcción. Hubo algunos servicios que se cayeron porque estaban mal construidos realmente, y yo no he podido aguantar o aguantar más. Por eso todo tiene que ver con la destrucción del lago, el escobo, que siempre ha alimentado el suelo mexicano. Y que se ha quedado sin nada, no está esperando. Y por último, licenciado, los presidentes pasan momentos de gloria y momentos en que se les reprocha todo, y después hay que esperar la serenidad del juicio de la historia. Pero ahora que usted tiene la oportunidad, y que ha sido cuestionado por muchas cosas, de pasar a formar parte de un trabajo que va a estar en la biblioteca pública, en el Archivo General de la Nación, y que va a usted a ser consultado, ¿qué le gustaría decir? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pues por una actividad en la política internacional, por haber buscado, para tener más subvenientos en las ahora de un millón de Naciones Unidas, más campo de acción, con países con problemas semejantes. Fuimos colonia, perdimos la mitad del territorio. Eso me preocupa mucho con la actual desunión. Bueno, ojalá este pluripartidismo tan necesario no vaya a derivar a muchos pleitos que nos enturbien una conciencia mexicana respecto a los problemas con el exterior. Haber contribuido a eso. Bueno, en una dirección a la política agraria, pues José, por supuesto, no es un agrarista y obrerista, ¿verdad? Mucha gente de la iniciativa privada no lo entendieron. Es un interés inmediato. No piensen las necesidades de la población presidente. ¿Lo obligaron a usted a devaluar en 1976 y eso fue lo que marcó la parte negativa? Sí, después ha habido devaluaciones mucho más grandes. No había razones objetivos. Entonces, esperaron que hubiera presidente electo y hubiera tenido una represalia y como un anticipo de la política del presidente seleccionado, López Portillo, fue una advertencia. Comenzaron a salir capitales de grandes compañías si hubiera un motivo de motivo. Y eso ya fue un color de la nación. Pero cuando en cualquier actividad está la consigna tranquila, en lo que has cada día, que te has equivocado menos, ayuda mucho a la historia. Habrá cosas en todo y cosas en todo. Lo importante es que llegues a último momento y reúnas a tus familiares y estés con la conciencia tranquila. Y les preguntes. ¿Están todos? Sí, estamos todos. ¿Quién se quedó en la tienda? Ya por último, ahora sí. ¿La política podrá vencer a la economía, a la globalización, a los intereses privados? La política, con conceptos de la historia y los problemas sociales, se maneja la economía. Las puras fuerzas del mercado son ciegas. Y sobre todo cuando hay mercado, cuando hay millones que no comen, ¿cuál mercado? Las fuerzas del mercado son ciegas. Sobre todo con los intereses extranjeros. La historia, hay que pensar en las gentes que no se han dado el camino. Los puros intereses humanos, el mercado, deben ser manejados por valores. Pero eso no se aprende en los libros de economía. Ni aquí ni en el extranjero. Se aprenden en esta historia. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Los signos son alentadores para un futuro mejor, para un México mejor? En la medida en que se encuentran caminos, de acuerdo con nuestra historia, con la revolución de la independencia, que no fue solamente la guerra, pero la independencia fue una revolución social. Con la revolución de la reforma, que fue a fondo, y porque se llamó la revolución de este siglo, la revolución milicana, y la esencia de la constitución. De otra manera, no. En ninguna universidad nacional o extranjera nos van a enseñar nada útil, esencialmente, trascendentalmente útil. Pero es lo que yo pienso. Algunos se van a enojar. Y esa es la opinión que nos importaba conocer hoy, para hacer a México parte de una memoria tan importante como la suya. Modestamente contribuyo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.